Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despierto sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarme de tus brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir No sé ni a dónde irás Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No sé si me estás, me vas a pegar Si me estás, me vas a beber